Valentino Juniors con San Lorenzo de Almagro. 20 millones de pesos recaudó River Plate. 46 millones de pesos recaudó Boca Juniors. Quedó mucha gente fuera del estadio José Amalfitani. ¿Usted me puede explicar cómo es eso de que todos los goles le resta público a los estadios? La verdad que yo realmente no lo entiendo. Hoy, en una nueva demostración, las canchas estuvieron llenas, en una nueva demostración de que hay avidez por el fútbol en la Argentina. ¿No será que este programa y el fútbol por televisión promueven, respaldan al fútbol en la Argentina? Ahora sí, vayamos a... ¿Ve? Esa gente sabe que salen todos los goles por la noche. Fue igual, estuvo con Boca, lo acompañó, como estuvo el de Vélez. Boca para los fotógrafos. Después apareció Poca. Este es Vélez, con la Racky, volvió. Figura, eficiente en el fondo, barriendo, dándole firmeza, a un Vélez que desde el comienzo fue más que vos. Aquí llega el gol. Gabrich, de zurda. Todo nació por la derecha, el centro de Hernández, Brown no llega, Comas no la puede detener. Le pasa por delante a Gómez, viene Gabrich, acomodó el cuerpo, le pegó de zurda. Un latigazo ante un Valerio que achica. Y Vélez, que está ganando allí, 1 a 0. Y aquí viene el gol, Comas. En el camino Pazucci sigue Comas, por adentro viene Mesa. Le pega Comas, violento el zurdazo. Y Vélez, 2 a 0. Bien, con fuerza en la mitad de la cancha, con fútbol en Comas. Imponiendo una mejor estrategia y un mejor estado anímico. Vélez vence a Boca. Una actuación individual realmente notable, la de Juan José López. Quiero que me acompañe para ver el triunfo de Argentinos frente a San Lorenzo por 1 a 0. Al principio parecía que el negocio estaba sobre la izquierda, donde Hereros ganaba y ganaba. Siempre con el permanente aporte ofensivo de Pazculi, o de este jugador, el Negro López, que llegaba por la derecha. Seguía ganando Hereros, seguía llegando a Argentina. Había empezado Negro López. Holguín y llega el gol. Pazculi, Hereros. El toque y el triunfo. Reclaman algunos en el fondo de San Lorenzo. Aparentemente García habilitaba al puntero que ingresaba por el medio. Pero con agonil, con la camiseta número 7. El centro, márcico, de cabeza parital izquierdo, gritando este gol. Aquí va a venir el segundo. El pelotazo desde su propio campo es de Cooper. El que le pifia es Hugo López. Otra vez el 4. Esteban González estaba detrás. Roberto Pupo, técnico de Unión, excluyó al número 4 Hugo López e hizo ingresar a Comas. Aquí está el tanto de Unión. Ali. Da penal. El que patea es Norberto Alonso. Jogani que se adelanta, se zambulle sobre su izquierda. La pelota que le pasa por debajo de los brazos y 1 a 0 para arriba. Este primer tiempo fue observado por Bilardo. El segundo tiempo fue en cancha de Vélez. Aquí estaba Muchástegui. Imágenes del segundo tiempo. Montenegro para Gareca, zurdazo y tercero. Ya no había silbidos. Los aplausos. Y de ese pase de Gareca y desde la mitad de la cancha observen la definición de a Muchástegui. Excelente. El pase de Gareca es para Villasán. Bien habilitado. Elude a Pogani, toca de derecha y 5 a 0. Ya estaba trotando fuera de la cancha al paro. Para River fue cómodo, fácil, contundente. Sobre todo después del primer tanto logrado por Alonso. E de ese pecho. Quiero ver la cancha. Quiero ver la cancha al paro. Quiero ver la cancha al paro. Gracias.